indica si los siguientes monomios son semejantes y escribe sus opuestos 4x elevado a 6 y menos x elevado a 6 para ver si dos monomios son semejantes tenemos que fijarnos en la parte literal que la han de tener idéntica en el caso del primer monomio la parte literal que sabemos que son la letra o letras que acompañan al coeficiente al número de delante en este caso será x a la 6 y en el caso del segundo monomio el coeficiente sería menos 1 que no se pone cuando es un 1 y la parte literal también es x a la 6 por lo tanto como tienen la misma parte literal decimos que si son semejantes y ahora vamos a escribir sus opuestos para calcular el opuesto de un monomio lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo al coeficiente por lo tanto el opuesto de 4x a la 6 será menos 4x a la 6 y el opuesto de menos x a la 6 será más x a la 6 y es Gracias.